¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Feliz Halloween para todos ustedes! Hoy, en este mini video de Halloween, voy a hablar sobre una colección, sobre un personaje de Master of the Universe. La línea que voy a hablar hoy es sobre los 200X o la línea de los 2000 o de la serie de Cartoon Network. El personaje de hoy es Trap Show, nuestro querido y hermoso Trap Show con su mandíbula de hierro. ¿Por qué quiero hablar de esta línea? No les vemos en la colección. Les quiero decir muchas cosas para que piensen y esta noche no tengan pesadillas. 1. Después de Motu, esta línea es la mejor que sacó Mattel, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Esta línea tuvo una serie animada en Cartoon Network que fue dirigida hacia un público infantil, pero más profunda en sus historias y nos contaron los principios de Eternia, la historia del Rey Grayskull, la historia de Keldor, la historia de los comienzos de Eternia, las serpientes, etc. Muchos de ustedes especificaron esta línea. Dicieron que no era linda, pero hoy les voy a decir por qué esta colección es una de las mejores. Esta colección, todos escuchen, todos los personajes, son únicos, no tienen una matriz que se repite. Salvo He-Man Esqueleto en sus variantes, Samurai o Esqueleto Serpiente o lo que ustedes quieran, que usan las mismas piernas y los mismos brazos con la misma cabeza, sí, pero después todas las figuras fueron realizadas únicas, todas tienen una única matriz, no se repiten. Eso en una colección es muy difícil y esta colección lo logró. Tienen acción. En este caso la mandíbula o el brazo cuando disparaba volvía para arriba. Tienen muchos detalles. Los classics. Los classics son figuras que repiten los brazos, repiten las piernas. No tienen acción. La articulación deja que desear. E inclusive otra cosa más. Los classics como Mosquito, Westor y otros personajes fusionaron partes de las figuras de la serie del 2000. O traían armas, o traen, perdón, 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 traen armas alternativas. Inclusive salió un pack con cabezas del estilo de esta línea. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque la serie de Cartoon Network marcó una lesión después en toda la historia de He-Man. ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy les voy a mostrar que es Halloween. La amenaza de Crap Show. Y no les voy a leer la historia porque si no, estaríamos solos. Pero esta noche, antes había pedido a los Inas, estar con sus familiares, amigos y hacer bromas. Además, les quiero mostrar que cuando salió un minicómic, y en Classic han hecho muchas cosas basadas en estos libritos, el trap show era verde y está enfrentando a He-Man y a Skeletor como una gran amenaza. O sea que es un personaje que se merece un respeto en Halloween. Quisiera verles que ustedes vieron que muchas personas habrán hecho los custom, los habrán transformado, todo. Pero esta línea lo logró. Lo hizo verde como tenía que ser. Hermosa figura que ni en Classic ni en otras líneas lo lograron. En sí, en sí, es la misma figura pero con otros colores y otros detalles. Por eso te digo que si me baso en toda la información, en los capítulos, en los minicómic y en todo lo que es Mastros del Universe, esta noche, si me decís que esta colección no te gusta, vas a tener pesadillas. jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Aman a Masters of the Universe Los que no, dulce o truco Nos vemos